ya que tanto el hombre como la mujer son capaces de hacer las mismas tareas. Es por ello que esta noche les invito a no discriminar a hombres y mujeres porque todos somos importantes ante nuestro Señor Jesucristo. Respetable señor alcalde municipal, Oscar Uriel Morales y su consejo, distinguidas personalidades que conforman la mesa del jurado calificador, invitados especiales, público en general, buenas noches. Mi nombre es Jessica Carolina Mojica Morán, actualmente cuento con 15 años de edad. Y en esta noche, con mucho orgullo, represento a mi querido municipio, Santa Rosa Huachipilín. ¡Gracias!